Tengo una nota El fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí los calles por el pam, 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 pam Cuando los saludos de Rich a Millie no es Jacob Y eso que en el cáncer no tenía ni buceico Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, es el take off El número uno de Gerruchia está en la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karol G Recuerdo, arrrr, barré todas las tusas Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena el agarre, suena roto, 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 feo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche